Por lo tanto, si Juan hubiera querido decir que el Padre y el Hijo son una sola persona, hubiera usado la palabra uno en el griego masculino. Pero Juan usa en, que es neutro. Está diciendo Jesucristo, yo y el Padre somos lo mismo. Muy bueno punto. Gracias. Dice, nosotros somos de la misma cosa. Claro. En la traducción más literal sería, nosotros somos lo mismo, el Padre y yo, nos somos y lo mismo. En otras palabras, la misma naturaleza. Muy bueno, muy fuerte. Así es como dice exactamente el griego, Pablo. Exacto, gracias. Sí, yo sé que tú estás especializado en eso también, por eso lo mencioné. Gracias. Sí, este, otro pasaje que también es muy, muy, muy clave que utilizan para demostrar que Jesús el Padre es Juan 14, del 8 al 9. Voy a leerlo aquí. Encontramos a Jesucristo teniendo un diálogo con Felipe. Dice aquí, Felipe dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? Aquí son los antitrinitarios a los unicitarios. Ya ves, aquí, este es un pasaje más donde demuestra que Jesús es el Padre. Bueno, no necesariamente. Porque tenemos que señalar que aquí en este pasaje Jesús no está diciendo a Felipe que él era el Padre. No lo está diciendo en absoluto. Si él hubiera querido decir eso, él lo hubiera dicho. Él hubiera dicho a Felipe, Felipe, yo soy el Padre. No, él simplemente no dijo que él era el Padre en absoluto. Otro punto que podemos mencionar aquí, que cuando Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aquí hay que entender que Jesús cuando vino, aquí a la tierra, vino representando. ¿A quién? Al Padre. Al que lo envió. A demostrarnos el camino. ¿A qué? Al Padre, nos dice el versículo 6 de Juan 14. Y Juan 5, 43, nos dice, yo he venido, dice, yo he venido en nombre de mi Padre. Ahora, hay que señalar a este punto que también los solicitarios utilizan ese pasaje para decir que Jesús es el Padre. Dice, yo he venido, Juan 5, 43, yo he venido en nombre de mi Padre. Dicen, ya ves, él vino en el nombre del Padre, que él es el Padre. Otras palabras dicen ellos, así lo dicen. Pero aquí, yo he venido en nombre de mi Padre. Está refiriéndose que él vino en la autoridad, en la autoridad del Padre, con las credenciales del Padre. Y no, y no, dice, continúa diciendo el pasaje, y no me recibiríes. Ahora dice, si otro viniera en su propio nombre, o sea, con su propia autoridad, con sus propias credenciales, como es el Anticristo, a ese recibiréis, dice. Así que, eso se puede decir, podemos hablar más sobre ese tema también. Me permite, Ricardo, si venir en nombre del Padre, significa que uno es el Padre, entonces estamos en grandes problemas. Porque David, frente a Goliat, dice que él viene en nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces tenemos que deducir que David es Jehová de los ejércitos, ¿me explico? Gran falacia. Así es. Otra cosa que también podemos señalar es, ¿cuántas veces nosotros no hemos orado de esta manera? Decimos, Padre, ayúdame a que las personas te vean a ti y en mí. ¿Cuántas veces no hemos orado así? O sea, en otras palabras, lo que estamos diciendo, o debíamos decir, ¿acaso eso quiere decir que cuando las personas le vean a usted, están viendo literalmente al Padre? Por supuesto que no. Ni tampoco que eso es lo que usted está orando. Sino que más bien está diciendo que Dios le ayude a representarlo a él adecuadamente ante las personas, para que cuando lo vean a él, puedan ver a Jesucristo, a Dios, en su vida, a través de la vida que él está llevando. Por eso Jesús dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque ver a Jesús, quien representó al Padre, es como si estuviéramos viendo al Padre. Si me permite señalar, cuando habla el Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, cuando hablamos de la acción de ver, no es en referencia a percibir con el ojo, con la vista. Prueba de ello es que si Felipe hubiera sido ciego, Jesús podía haber usado exactamente las mismas palabras. Y el tiempo vuela. Tenemos solamente cinco minutos más. ¿Y por qué no entramos ahora con la noción de que ellos dicen que Jesús es el Espíritu Santo? Vamos a tratar de demostrar si es cierto que la Biblia enseña que Jesús es el Espíritu Santo. Aquí encontramos que uno de los pasajes que ellos utilizan es 2 Corintios 3.17. 2 Corintios 3.17 utilizan los unicitarios para señalar que Jesús es el Espíritu Santo. Aquí dice la Biblia, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aquí dicen ellos, ya ves, aquí se le está llamando al Señor Jesucristo el Espíritu Santo. Pero en realidad el texto no dice que Jesús es el Espíritu Santo. Si el pasaje dijera esto, tal vez los unicitarios tuvieran un punto fuerte. Pero como no dice esto, ellos suponen que la palabra Señor se refiere a Jesucristo. Sin embargo, muchos expositores de la Biblia observan que en este versículo está diciendo que el Espíritu Santo es el Señor. No en el sentido de ser Jesús, pero en el sentido de ser Jehová Dios, el Señor Todopoderoso. Y para eso pueden ver el versículo 13, en donde se cita Éxodos 34, del 34 al 35. Y también pueden compararlo con Hechos 28, del 25 al 27, y Esaías 6, del 8 al 10. Otro pasaje también que los unicitarios citan para decir que Jesús es el Espíritu Santo es Romanos 8, 9. Romanos 8, 9 nos dice, Aquí dicen ellos, este pasaje nuevamente demuestra que Jesús es el Espíritu Santo. Sin embargo, este versículo no demuestra que Jesús es el Espíritu Santo. Lo único que este versículo está diciendo es que si uno tiene el Espíritu que produce fe en Cristo, y demuestra el carácter de Cristo, o sea, el Espíritu de Cristo, él no es parte del cuerpo de Cristo. La persona todavía está controlada por la naturaleza pecaminosa. En otras palabras, es lo único que nos está diciendo eso, que debemos dejarnos de guiar por el Espíritu, por el Espíritu de Cristo. O sea, tener un carácter de Jesucristo en nuestras vidas, por supuesto. Ahora, hay un pasaje que claramente demuestra la distinción entre Jesús y el Espíritu Santo. Señalando que Jesús no puede ser el Espíritu Santo. Ya demostramos que esos pasajes no enseñan eso, pero Mateo 12, del 31 al 32, dice... ¿Por qué no lo lee, Pablo? Mateo 12, del 31 al 32. Es un pasaje que encontramos que claramente demuestra que Jesús no puede ser el Espíritu Santo. Mateo 12, del 31 al 32. Disculpe que lo agarré desprevenido. Es de Mateo 12, del 31 al 32. Aquí fíjese lo que habla, está hablando sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo Jesucristo. Leemos. Por tanto os digo, Jesucristo hablando. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que digiere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Ni en este siglo, ni en el venidero. La conclusión lógica sacada de este texto es que si la blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonada, pero la blasfemia contra el Hijo sí va a ser perdonada. Entonces esto demuestra que Jesús, el Hijo, no es el Espíritu Santo. Otro pasaje que puedo señalar que Jesús no es el Espíritu Santo es Juan 14, 16. Apúntenlo, no podemos explicar sobre eso. Juan 14, 16 es un pasaje más que demuestra que Jesús no puede ser el Espíritu Santo. Juan 15, 26. Juan 16, del 13 al 14. Y miren hermanos, el tiempo ha volado. Hay mucho más que se puede decir sobre esto. Tal vez algún día podemos dar un estudio extenso sobre la doctrina de la Trinidad. Con todos los textos y todos los argumentos en los estudios que estamos llevando semanalmente. Pablo, ¿por qué no hacemos un resumen de todo esto, de lo que estamos hablando ya? Porque ya faltan unos segundos para salir del aire. Podemos repetir la definición de la doctrina de la Trinidad que usa el Centro de Investigaciones Reliciosas. Dentro de la unidad del único y verdadero Dios existen tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas tres personas comparten los mismos atributos y la misma naturaleza. Por tanto, lógicamente, estas tres personas son el único y verdadero Dios. Así es. Un Dios. Un Dios, así es. Hermanos, hemos llegado al final de este programa. Esperamos que haya aprendido algo nuevo y que haya sido estimulado a ser un cristiano informado. Que está dispuesto a hacer más por la verdad que lo que las sectas hacen por la mentira. Les recordamos que estaremos de regreso el viernes de 6 a 7 de la mañana por esta misma estación. Estaremos tratando con los unicitarios y el bautismo en solo Jesús. No se lo pierda. Se despide su servidor Ricardo Becerra. Pablo Santomarro, Dios los bendiga. Y Luis Reyes, Dios los bendiga. Si usted desea recibir gratis una lista de los recursos que ofrecemos o literatura sobre el tema de hoy, Escriba a Razonemos Juntos. T.O. Box 846, Monteverio, California 9640. Repetimos la dirección. Razonemos Juntos. T.O. Box 846, Monteverio, California 9640. O llámenos a nuestro teléfono al área 626-444-4241. O también puede visitar nuestra página de internet, defensadelafe.org. Le atenderemos con mucho gusto. No. No. Gracias por ver el video.